¿Cómo fueron los goles? ¿Cómo vieron primero? ¿Por ahí se te cuestionan las salidas? Sí, por ahí hay una pelota que baja rápido, me sorprende atrás, pero bueno, ya está en riesgo. Al ir agarrando minutos uno va agarrando más confianza, así que hay que seguir para adelante. ¿Cómo tomas el hecho de que por ahí se hable de que estés buscando otro arquero para que compite con vos? No, está bien. Si bien alguien va a ser para sumar y habrá que competir por el puesto. Es normal, es entendible, somos dos arqueros hoy, así que la competencia por ahí siempre en riqueza, así que por ahí es bueno. ¿Qué es lo que prometas? Jorge, el arquero que venga viene a competir. ¿Cómo te hace sentir eso? No, bien, bien. Tranquilo por ahí, que te respalde el técnico por ahí es bueno, pero más allá de eso, lo que valoro más es el apoyo de mis compañeros, de los chicos que vinieron también. Así que si viene alguien también, a recibirlo de la mejor manera y a competir por el puesto como normalmente. ¿Cómo sabés lo que fue el partido, los nervios, el clásico, el resultado? ¿Cómo te sentís que vos? Bien, bien, bien. Al ir agarrando minutos uno va a ir agarrando más confianza, así que, pero me sentí bien. ¿Federico, cómo te dije el partido de hoy? Más que todo, por ahí la tranquilidad de seguir sumando minutos, eso es lo que más rescato. Y bueno, ir agarrando confianza con los compañeros y con los chicos que vinieron. Por lo que se vio hoy, por el momento de la pretemporada, sobre todo en el segundo tiempo, sintieron desde lo físico, ¿no? Sí, 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 ya te digo, nosotros todavía no hicimos mucho fútbol y bueno, pero lo tomamos el partido de la mejor manera, tampoco es excusa, así que hay que seguir trabajando. Medique, hasta luego.